hola hola cómo están chicas y chicos espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy estoy aquí adentro de dólar general y vengo a mostrarles unas buenas ofertas para que aprovechen el resto de la semana ok la primera oferta que les quiero mostrar va a ser para las toallas del fans estas grandototas que traen 240 y que tiene el precio de 9.95 para estas chicas déjenme abrir mi aplicación ya se la saben ustedes que aquí dentro no tengo señal yo creo que es muy rara la tienda chicas en donde tenemos señal porque la mayoría de tiendas a las que yo he ido la verdad es que le he batallado bastante entonces déjenme escanear así precio de 9.95 califica este de 8 chicas si compra 30 productos png y califica este de 3 que este de 3 igual califica para el jabón para los para los typos entonces en esta ocasión les quiero mostrar para las toallas ahí está precio de 9.95 menos los tres dólares del cupón digital nos va a quedar por 6 dólares con 95 centavos ok ese es el precio que nos va a tocar pagar 6.95 que está excelente ya son tres dolarotes que nos vamos a estar ahorrando para las que utilicen estas toallas que les o que les guste que les guste utilizarlas y luego las andan comprando a precio regular y pues ya de ahí si tienen el cupón de 5 en su próxima compra de 20 no me confundí yo si tienen el cupón de 5 dólares cuando compran 20 en productos del png esos 5 dólares se les van a descontar en una próxima compra se les va a reembolsar igual ya nada más faltarían casi un poquito masadito de 10 dólares pudieran agregar otras cosas y pues hacerla más barata y pues ya no les faltaría mucho luego les voy a estar subiendo videitos ok para unas ideitas para igual para la semana para que aprovechen esos cupones que se les van a hacer para una futura compra que les van a reembolsar para una futura compra tenemos mucho producto del png que tiene muy buenos cupones digitales nada más que no todas tenemos el mismo cupón yo tengo uno de gasta 20 en productos png para mi próxima compra me van a dar 5 tengo uno de 8 y pues es los que tengo no sé ustedes cuáles tengan comentarme para saber cuáles son los cupones que ustedes tienen si no quieren llevar las toallas del bounce igual pueden estar llevando el jabón me encanta este que trae dauni tiene el mismo precio 9.95 les va a quedar igual a 6.95 ok entonces es cualquiera que quieren aprovechar o si quieren aprovechar los dos y tienen dos cuentas pues también pueden aprovecharlos ok otro producto chica que también son caros pero pues se me hace bueno el cupón digital va a ser para estas miren ahora si las tienen marcadas 2 x 16 déjenme ver si si estas califican porque luego de repente no nos califican y nada más hay una aquí ok si son estas no me parece el precio pero son estas y pues nada más hay una no sé si estas de de arriba déjenme checar esta porque les digo hay unas que no están pasando ok son ciertas también las que pasan son algunas este sí y de hecho esto también miren para el cupón de 8 en 30 y luego también está esta oferta de 2 cuando compras 2 bueno ahorita les voy a mostrar eso voy a agarrar estos 2 ok les digo que esta semana no chicas la esta semana dólar general se puso se puso muy bueno con nosotros entonces miren déjenme les hago la 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 oferta ok miren vamos a escanear primero que nada nuevamente precio de 10.95 el cupón es de 5.90 la compra de 2 aquí ya vimos que las dos califican bien importante checar que las dos nos califiquen ok y luego está este de dos dólares cuando compran dos es una oferta de la tienda que igual se va a aplicar también esa oferta que se están juntando el cupón digital y la oferta de la tienda entonces precio de 10.95 cada uno por dos no son total de 21 dólares con 90 centavos descuento el cupón digital que son 5 90 nos quedarían por 16 dólares los dos dividido entre los dos por 8 dólares ok ahí ya está buena la oferta así quedará así pero tenemos otro descuento instantáneo de la tienda comprar dos descuentos los dos dólares son dos dólares de descuento instantáneos cuando compran dos entonces quedarían por 14 dólares los dos ahora si lo dividimos entre los dos por 7 dólares cada uno que chicas 7 dólares cada uno es lo que vamos a estar pagando y si gustan comprarlas pueden completar también una compra de 30 en los productos del png la pero es que la verdad estas compras van a estar bien buenas chicas nada más que yo estoy ansiando porque se llega el sábado para ver cómo nos salen pero a lo mejor esos dos dólares instantáneos nos van a afectar en la compra en sí si el sábado quieren aventarse una compra de 30 y llevar estos dos para que les reembolsen esos 8 dólares en una futura compra no van a gastar 30 sino 32 por si nos afectan yo pienso que si van a estar afectando esos dos dólares los le digo por las compras del bounty que yo completé 25 y de hecho tenía 20 tenía el cupón de que me regresan 5 en compra de 20 en png y todos los productos que llevaba pues la mayoría estaban calificando yo hice una compra y no me funcionó bueno no la mayoría todos estaban calificando no me funcionó entonces para irnos a lo más seguro igual pueden meter completar sus 30 con con todos los demás productos que son del png y luego meter el aparatito pues que está en nos está quedando 95 centavos ese también es del png para así pasarnos más de los 30 que llegáramos a los 32 por ese descuento instantáneo de 2 que no nos afecte ok ya luego vamos a estar viendo el día sábado cómo es que va a estar funcionando porque ahorita en realidad pues no se sabe no que ya está el día sábado que hagamos nuestras compras pues ya está ese día nos vamos a dar cuenta de si se están combinando todos los cupones porque es que son muchos los cupones que son manufactureros otros que son digitales entonces pues ya veremos ya veremos chicas ya veremos dijo el ciego ya veremos el día sábado también otra buenísima oferta que les quiero mostrar chicas va a ser para las que les gustan utilizar estas que son las que pues son como que se derriten chicas déjenme les muestro en cuál es la verdad yo no las uso pero si me gustaría utilizarlas son como unas velas se podría decir velas en sí no son velas chicas pero bueno miren son como para este sé que se ve ahí lo ponen ahí pues lo ponen a calentar la verdad es que no tengo idea de cómo funcione esto déjenme checar ok se conecta la luz está bien padre miren verán que lo voy a cuponear el del glade donde está el del glade hay uno de la del glade este ojalá luego nos pusieran cupón para esto y hasta reembolso no hombre chicas espérense a que agarremos de eso mientras vamos a aprovechar estas para derretirlas bueno para estas hay una buena oferta igual que está entrando lo que viene siendo el cupón del game de 5 en 30 que también ya luego voy a estar mostrando algunas ideas les digo que esta semana tenemos mucho mucho trabajo entonces miren estas precio de 325 y califica el de 8 del png para la próxima compra califica el de 5 en 30 y aquí está miren 225 este es el que vamos a utilizar 225 en la compra de uno ahí nos va a quedar bien barato 325 menos 225 nos va a quedar por un dólar chicas un dólar vamos a estar aprovechando este producto aparte va a entrar también para las compras del game les digo voy a estar tratando aunque sea mostrarles una o dos ofertas para que aprovechen en la semana con lo del game para que pues las que no puedan el día sábado pues puedan aprovecharlo ya sea que hoy o mañana yo les voy a estar compartiendo ese videito para los productos del game ok porque a pesar de que no tenemos mucho cupón para el jabón para el suavizante tenemos cupones para lo que viene siendo las aromas los ferris este bueno están muchos muchos cupones chicas entonces vamos a aprovecharlos ya luego les muestro el videito entonces pues les dejo estas ofertas por si igual ustedes quieren y gustan hacerlas en por el resto de la semana en caso de que no tuvieran tiempo pues de salir el día sábado y si no pues que no les ganen las ansias y pues guarden los cupones mejor para el día sábado bueno cuídense mucho bendiciones para todas y todos nos vemos en otro videito bye